Capítulo 289 El sábado a Gerasa Azueto de Marxiam La pregunta de Cíntica sobre la salvación de los paganos Largas son las horas de un día cuando no se sabe qué hacer Y verdaderamente no saben qué hacer este sábado los que están con Jesús En una ciudad donde no conocen a nadie En una casa en que se ven divididos por las diferencias de lengua y costumbres Como si no fueran ya suficiente los prejuicios hebreos Para tenerlos divididos de los caravaneros y de los servidores de Alejandro Misaks Por eso muchos están todavía en la cama O dando cabezadas al sol que calienta el vasto patio cuadrado de la casa Un patio adecuadísimo para recibir caravanas Con pilas, con argollas clavadas en las paredes o en las columnas De un rústico pórtico dispuesto a lo largo de los cuatro lados Y numerosas caballerizas, hienales y pajares en tres de los lados Las mujeres están retiradas en sus habitaciones No se ve ni una sola Marciama encuentra motivo de distracción incluso en este patio cerrado Observa el trabajo de los estableros Que almohazan a los mulos Cambian las camas Examinan las pezuñas Remachan las cerraduras flojas Y ello suscita en él Aún mayor interés porque es una cosa nueva Observen candilado Lo que hacen los camelleros Preparando ya desde hoy La carga Para cada uno de los animales Distribuyéndolo en proporción al animal Equilibrándolo Y como les hacen arrodillarse y levantarse Para poderlos cargar y descargar Para premiarlos después Con un puñado de legumbres secas Me parecen habas En fin Una distribución de vallas de algarrobo Que también los hombres mastican con gusto Marciama está verdaderamente asombrado Y mira alrededor de sí Para encontrar a alguien con quien compartir su asombro Pero queda desilusionado Porque los adultos no están atentos a los camellos Unos hablan entre sí Otros están adormilados Se acerca a Pedro Que duerme como un bendito Apoyada la cabeza sobre el blando heno Le tira de una manga Pedro Abre medio ojo y pregunta ¿Qué pasa? ¿Quién me requiere? Yo Ven a ver los camellos Déjame dormir He visto muchos camellos Son animales feos El niño va a donde Mateo Que está haciendo cuentas Pues en este viaje El tesorero es él He estado viendo los camellos ¿Sabes? Comen como las ovejas ¿Sabes? Y se arrodillan como los hombres Y parecen barcas subiendo y bajando cuando andan ¿Tú? ¿Los has visto? Mateo Que ha perdido la cuenta por la interrupción Responde con un seco Sí Y vuelve a sus monedas Otra desilusión Marxian mira a su alrededor Allí están Simón Celote y Judas Tadeo hablando Qué bonitos son los camellos Y qué buenos Los han cargado y descargado Y se han agachado para que los hombres no se fatigaran Luego han comido algarrobas También los hombres A mí me gustaría Pero no sé cómo lograr entenderme Ven Y toma de la mano a Simón Celote Simón Absorto en el pacífico debate con el Tadeo Responde distraídamente Sí, bonito Ve, ve Pero ten cuidado de no hacerte daño Marcial lo mira perplejo Simón ha dado una respuesta fuera de lugar Casi llora Se aleja desilusionado Y va a apoyarse en una columna Jesús sale de una habitación y lo ve muy entristecido y solo Se acerca al niño Le pone una mano encima de la cabeza ¿Qué haces todo solo y triste? Ninguno me hace caso ¿Qué querías de ellos? Nada Hablaba de los camellos Son bonitos Me gustan Estar ahí arriba Debe ser como estar en una barca Y comen algarrobas También los hombres Y quiere subir arriba Y comer las algarrobas Ven Vamos ¿Dónde los camellos? Y Jesús lo toma de la mano Y va al fondo del vasto patio con el niño Que se ha calmado por completo Va derecho hacia un camellero Y lo saluda con una sonrisa Este se inclina y sigue observando a su animal Está colocándole la cabezada Y regulándole las heridas Hombre ¿Me entiendes? Sí, señor Hace 20 años que lo conozco Este niño tiene un deseo grande Subir a un camello Y un deseo pequeño Comer una algarroba Jesús sonríe más vivamente todavía ¿Tu hijo? No tengo hijos No tengo mujer Tú, muy guapo y fuerte ¿No he encontrado mujer? No la he buscado ¿No he sentido deseo de mujer? No, nunca El hombre lo mira estupefacto Luego dice Yo nueve hijos en el estilo Voy, hijo, voy, hijo, siempre Los quieres Los quieres A tus hijos Sangre mía Pero trabajo duro Yo aquí Hijos allí Lejos Pero para pan Ellos ¿Entiendes? Entiendo Entonces Puedes comprender a este niño Que quisiera montar en el camello Y comer unas salgarrobas Si, ven ¿Miedo? No, bien Bonito el niño También yo Uno así Así morenito Aquí Aférrate aquí Fuerte Y el hombre Le pone la mano En el original agarre De la parte delantera De la silla Sujetar Ahora voy yo Y camello arriba No miedo, ¿eh? Y el hombre Trepa hasta la alta silla Se coloca bien E incita al camello El cual, obediente Con una fuerte arfada Se alza Marciam ríe contento Y mucho más contento Dado que el camellero Le ha puesto en la boca Una magnífica algarroba El hombre pone el camello Al paso A lo largo del patio Luego al trote En fin Al ver que Marciam No tiene miedo Grita algo a un compañero Y este Abre la grandísima Puerta trasera Del patio Y el camellero Desaparece con su carga Hacia el verde De la campiña Jesús vuelve Hacia la casa Y entra En una habitación grande Donde están Las mujeres Sonríe tanto Que María le pregunta ¿Qué sucede Hijo mío Que estás tan contento? Es la alegría De Marciam Que está galopando Montado en un camello Salgan Para que lo veamos Volver Salen todos Al patio Y se sientan En una paredilla baja Los apóstoles Que no duermen Se acercan Los que estaban Asomados A las ventanas De la habitación Miran hacia abajo Ven Y se acercan También Sus voces Altas y juveniles Son las de Juan Y los dos Santiago Despiertan A Pedro Y Andrés Y hacen reaccionar A Mateo Ahora están Al completo Pues viene también Juan de Andor Con los dos Discipios Pedro pregunta Pero ¿Dónde está Marcian Que no lo veo? De paseo En el camello Ninguno de ustedes Lo escuchaba Lo he visto triste Y he puesto El remedio Oportuno Pedro, Mateo Y Simón Recuerdan Ah Claro Hablaba de camellos Y de algarrobas Pero yo tenía sueño Yo tenía cuentas Que hacer Para darte La relación De lo que he recibido De los gerasenos Y de lo que he dado Como limosna Y yo Estaba hablando De cosas de fe Con tu hermano No importa Me he preocupado Yo De todas formas Dicho sea de paso También es amor Ocuparse De los juegos De un niño Pero ahora Vamos a hablar De otra cosa Fuera Toda la ciudad Está de fiesta De nuestro sábado El único recuerdo Que hay Es una alegría General Es mejor Que ahora Nos quedemos Aquí dentro Con mucha más razón Considerando Que si quieren Pueden encontrarnos Saben Donde estamos Ahí está Alejandro Inspeccionando Sus camellos Voy a decirle Que falta uno Por mi culpa Y Jesús Va raudo Hacia el mercader Y le habla Vuelven juntos El mercader Dice Muy bien Se divertirá Y le sentará Bien una carrera Bajo el sol Puedes estar seguro De que el hombre Lo tratará bien Calipio Es un hombre recto A cambio De la carrera Te pido Algunas palabras Esta noche Pensaba En tus palabras En las de Ramot Entre tú Y la mujer En las de ayer Ayer tenía la impresión De estar subiendo A un alto monte Como los de la tierra En que habito Que tienen su cima Verdaderamente En las nubes Impulsabas Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Me sentía Como enganchado Por un águila Una de esas De nuestro monte mayor El primero Que emergió Del diluvio Todo lo veía Nuevo Cosas en las que Nunca había pensado Todas hechas De una luz Y las comprendía Luego Se me han embollado Sigue hablando ¿Y de qué Tengo que hablar? No sé Todo era hermoso Lo que decías De volvernos A encontrar En el cielo He comprendido Que allí Se amará De forma distinta Y no obstante Igual Por ejemplo No tendremos Las inquietudes De ahora Y no obstante Seremos Todos para uno Y uno para todos Como si fuéramos Una única familia ¿Me equivoco? No Es más Formaremos Una sola familia Incluso Con los que todavía Viven Las almas No quedan Separadas Por la muerte Estoy hablando De los justos Ellos Constituyen Una sola Gran familia Imagínate Un gran templo Donde haya Unos que adoran Y oran Y otros Que trabajan Los primeros Oran por estos También Y estos Trabajan Para los que oran Lo mismo Las almas Nosotros Trabajamos aquí En la tierra Ellos Nos ayudan Con sus oraciones Y nosotros Debemos ofrecer Nuestros Sufrimientos Por su paz Es una cadena Que no se rompe El amor Une A los que vivieron Con los que viven Y los que viven Deben ser buenos Para volverse A unir Con los que vivieron Y desean Que estén Con ellos Síntica Hace un gesto Involuntario Que frena Inmediatamente Pero Jesús Lo ve Y la invita A salir De la circunspección Que ella siempre Observa Síntica ¿Qué ocurre? Pensaba Ya hace días Que lo pienso Y a decir verdad Me turba Porque me parece Que creer En tu paraíso Significa también Perder para siempre A mi madre Y a mis hermanas Un sollozo Quiebra la voz De síntica Y no continúa Para no llorar ¿Qué pensamiento Es este Que tanto Te turba? Yo ahora creo en ti A mi madre No sé pensarla Sino como pagana Era buena Muy buena Eran muy buenas También mis hermanas La pequeña Esmene Era la criatura Más buena Que la tierra Haya tenido Pero eran paganas Pero cuando yo era Como ellas Pensaba en el Hades Y decía Volveremos A estar juntas Ahora ya no existe El Hades Existe tu paraíso El reino de los cielos Para los que han servido Con justicia Al Dios verdadero Y esas pobres almas No tienen culpa De haber nacido griegas Ninguno de los sacerdotes De Israel Vino a decir El Dios verdadero Es el nuestro Y entonces Sus virtudes Nada Sus sufrimientos Nada Tinieblas eternas Y eterna Separación De mí Te digo Un tormento Me parece Como haberlas Renegado Perdona Señor Yo lloro Y síntica Se postra De rodillas Y llora Desolada Alejandro Misax Dice Sí Yo también Pensaba Si haciéndome justo Volvería a ver A mi padre A mi madre A mis hermanos A mis amigos Jesús Posa sus dedos Sobre la cabeza Morena De síntica Y dice Constituye culpa Cuando conociendo La verdad Se persiste En el error No cuando Uno está convencido De estar en la verdad Y ninguna voz Se ha acercado Nunca A decir Traigo la verdad Abandonen Vuestras quimeras Por esta verdad Y tendrán El cielo Dios Es justo Crees Que no va A premiar La virtud Por el hecho De que se haya Formado Aislada Entre la corrupción De un mundo Pagano Tranquilízate Hija Y el pecado Original Y el culto Nefando Y Más cosas Para amontonarse Sobre el alma Afligida De síntica Saldrían De la boca De los israelitas Si Jesús Con un gesto No impusiera silencio Dice El pecado Original Es común A todos De israel Y no De israel No es particularidad De los paganos El culto Pagano Constituirá Culpa Cuando la ley De Cristo Este difundida En el mundo La virtud Será siempre Virtud A los ojos De Dios Y por la unión Mía Con el Padre Digo Y lo digo En su nombre Traduciendo En palabras El pensamiento Santísimo Que los caminos Del poder Misericordioso De Dios Son tantos Y tan totalmente Orientados A la dicha De los virtuosos Que serán eliminadas Las barreras Entre las almas Y los que merecieron paz Paz Tendrán No sólo Esto Sino que digo Que en el futuro Los que convencidos De estar en la verdad Sigan la religión De sus padres Con justicia Y santidad No serán Malquistos De Dios Ni castigados Por él Es la malicia La falta De buena voluntad El rechazar Deliberadamente La verdad Conocida Es Sobre todo El impugnar La verdad Revelada Y luchar Contra Ella Es el vivir Vicioso Lo que realmente Separará Para siempre Las almas De los justos De las de los pecadores Alza el espíritu Abatido Síntica Estas melodías Son un asalto infernal Por la ira Que Satanás Siente Hacia ti Presa Para siempre Perdida El Hades No existe Existe Mi paraíso Pero no es Causa de dolor Sino De dicha Nada de la verdad Debe ser Causa De abatimiento O duda Antes al contrario Fuerza Para creer Cada vez Más Y con gozosa Seguridad Pero tú Manifiéstame Siempre Tus razones Quiero que tengas Luz segura Y firme Como la del sol Síntica Todavía arrodillada Le toma la mano Y la besa El crrr Del camellero Da a entender Que el camello Está para volver Al paso Sin hacer ruido En la tupida hierba Que hay fuera De la trasera La cual Abre sin demora Uno de los hombres De la caravana Y Marx se envuelve Contento Colorado Por la carrera Un minúsculo Hombrecito Subido A la alta grupa Ríe Partes Todos Y el niño Y el niño se le abraza A la cintura Levantando la cabeza Jesús se agacha Para besarlo Y promete Verás Verás El reino de Dios Evangelizado En los confines Más lejanos De Roma Contento Yo si Luego iré a decirte Mira Este Aquel y aquel Otro país Te conocen Entonces sabré Los nombres De esas tierras Lejanas Y tú ¿Qué me dirás? Te diré Ven Pequeño Marxian Recibe una corona Por cada país En que me has Predicado Y luego Ven aquí A mi lado Como aquel día Engueraza Descansa De tus fatigas Porque has sido Un ciervo Fiel Y ahora Es justa Tu bienaventuranza En mi reino Y con esta hermosa Promesa de Jesús Todo termina ¿Qué me dirás?